La siguiente maniobra a realizar se llama maniobra de perro de órgano. Esta maniobra es muy importante tener al paciente en una posición adecuada que es en el cubito dorsal. Los pies juntos, las manos a ambos lados del cuerpo, ¿sí? Voy a indicar que pueda descubrirse la colera, ¿sí? Que descubre la sección abdominal. Mientras ella descubre, yo automáticamente voy tapando, cuidando el pudor de mi paciente, ¿sí? Y después, pues prácticamente voy tapando la franeda, solo la región que necesito palpar. ¿Listo? Como voy a realizar el peloteo renal, el lado derecho, me posiciono en el lado derecho de mi paciente. Para lo cual voy a escoger mano izquierda, mano derecha. Siempre cuando esté en el lado derecho, la mano izquierda ingresa en la fosa lumbar de dirección horizontalizada, el dedo pulgar dirigida hacia la línea axilar media, ¿sí? Mientras que la mano derecha va en la región abdominal de una dirección vertical por fuera del recto anterior del abdomen, o sea, del músculo, ¿sí? Esto consiste en que la mano derecha que está en el abdomen presione de manera constante, la cual está ubicada también por debajo de la última costilla, ¿sí? Mientras, la mano que está en la fosa lumbar realice unos movimientos secos, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Perfecto. Comienzo. Presiono y realizo el peloteo con la otra mano. Uno, cierta distancia. Dos, cierta distancia. Tres, ¿sí? Para poder percibir. Si en la primera no percibo, entonces hago una segunda. Si en la segunda no percibo, hago una tercera más, ¿sí? He terminado con el procedimiento de la maniobra de pelus de ordenal. Le pido a mi paciente que se pueda vestir. Quito la franela y hemos terminado. ¡Gracias!